¿Cómo evitar los mareos dentro del auto? Ante el primer síntoma, hay que bajar las ventanillas para que entre aire fresco. La temperatura es fundamental para evitar o reducir los mareos. Se aconseja viajar con una temperatura entre 21 y 23 grados. Con el auto en movimiento, mira siempre hacia adelante. Por ejemplo, puedes tomar como referencia un punto fijo en la carretera, una montaña, un árbol, etc. Es recomendable hacer paradas más frecuentes para que los pasajeros puedan estirar las piernas, refrescarse y respirar aire fresco. TercoCenter Si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal. Subiremos nuevos videos cada semana.